y lo que sucede cuando en ese caso el imperio romano en occidente es un asiento devorado por todas las sociedades aledañas que poco a poco iban invadiendo iban dentro de nuestro territorio aquí también el imperio romano no tenía la posibilidad cuando tenía una escasa posibilidad en ese caso de poder de poder controlar su territorio ¿correcto? entonces hay primero invasiones pacíficas posteriormente invasiones violentas ¿ya? ahora como les decía el imperio romano del occidente es el que termina siendo más perjudicado ¿por qué termina siendo perjudicado? termina siendo perjudicado en ese caso primero porque al debilitarse el ejército romano mejor dicho al dividirse el imperio romano se se debilita el poderío militar ¿ya? porque una parte va al imperio romano del oriente otra va al imperio romano del occidente y este y este efecto ya debilitado por sí tiene que tiene que enfrentar varios frentes tiene que atacar varios frentes entonces eso termina y es una de las cosas que termina en este caso la extinción del imperio romano del occidente pero en este caso no hemos hablado de la otra de la contraparte del imperio romano del imperio romano del oriente podemos darnos una idea podemos darnos una idea debido a la fecha de caída del imperio romano del oriente que fue un imperio que en este caso terminó continuó siendo fuerte el imperio romano el imperio romano del occidente cae en el año 476 y el imperio romano del oriente en el año 1453 o sea pasaron mil años mil años más o menos entonces fue un imperio fuerte en ese periodo de alguna manera el imperio romano del oriente es la transición entre el fin de la edad antigua y en este caso la consolidación de la edad media ok ahora en el imperio romano del oriente por términos didácticos muchos lo llaman el imperio bizantino porque la sociedad bizantina es la que de alguna manera fue una de las más fuertes durante ese periodo pero siendo muy siendo de una manera más exactos ya no el término en sí para muchos historiadores no es inadecuado ¿ya? ¿por qué? porque en este caso soslaña todo el proceso de transición entre el imperio entre la edad antigua y el imperio y la edad media ¿ok? entonces son discusiones ya históricas y sociológicas que todavía aún todavía están por definir ¿por qué menos por términos didácticos? ¿no? para que ustedes tengan un entendimiento pero ojo con la idea de que el imperio el nombre como tal imperio bicentino es todavía un término en estudio ¿ya? pero solamente para poder diferenciar en este caso el al imperio romano de Oriente lo vamos a denominar bizantino ¿correcto? entonces vamos hoy día lo que vamos a ver es a la sociedad del imperio romano de Oriente ¿cómo es que perduró o cómo continuó mil años después de la caída del imperio romano de Occidente? ¿ok? como les había mencionado aproximadamente en el año 395 después de Cristo se produce la división del imperio del imperio romano dándole origen al llamado imperio romano de Oriente el cual durante la edad media fue conocido como el imperio bizantino se le dio esta denominación porque el bizancio era el nombre antiguo de su capital ¿no? con santi nombre en un inicio sus territorios comprendieron desde el río Danubio en Europa hasta el norte de África y desde la península de los Alcanes hasta los límites del imperio persa más o menos así para que se den una idea de la extensión del imperio romano de Oriente que se den Ya, aproximadamente ya, aunque te hago una idea, ya, el río Danubio está comprendido lo que hoy es, o cruza, el sector de lo que es Alemania, ya, es un aproximado, hasta el norte de África, ¿no? Es más o menos la extensión, y la península de los Alcanes hasta los límites de Persia. Todo eso, aproximadamente, es un cálculo bastante burro, ¿ya? Pero, aproximadamente, toda esa fue la extensión del Imperio Romano de Oriente. Era grande, ya, era grande, ¿ok? No era pequeño, era una gran extensión, ¿ya? Ok, entonces, ahora, incluso, hasta podemos decir, en este caso, bueno, la extensión en su momento de apogeo, ¿no? Ya, obviamente que sus inicios no eran tan grandes. Ya, pero, en este caso, durante, o sea, en su apogeo llegó, en este caso, a tener esa extensión, ¿correcto? Pero, durante el gobierno de Justiniano, y escuchen bien este nombre, Justiniano, en el siglo VI, sus dominios alcanzaron la máxima especie. Justiniano es, de alguna manera, el gobernante más reconocido de los bizantinos. Pero, posteriormente, fue perdiendo territorios a manos de diversos pueblos. O sea, le ocurrió un proceso algo similar al del Imperio Romano de Occidente. Hasta, prácticamente, solamente, estar confinados a la ciudad de Constantinopla en el siglo XV. En el Imperio Bizantino, todos los poderes del Estado se concentraban en la persona del emperador. Era la máxima autoridad política, milita y religiosa. Recibía el título de Basileu. Y entre sus funciones estaba el nombramiento del patriarca de Constantinopla. Constantinopla fue la ciudad más importante durante la Edad Media. Ubicada estratégicamente entre Asia, África y Europa. Se decía que habla, en este caso, el corazón del mundo. Más o menos, para que ustedes se den una idea, Constantinopla es lo que hoy sería la ciudad de Estambul, en Turquía. ¿Ok? Pues, sí, lo vemos un poquito. Estambul. Ok. Vemos aquí, Europa. África. África. Y Asia. ¿Ok? Entonces, por eso era llamado el eje del mundo. ¿Correcto? Porque era una ruta conversativa a los tres continentes. Bien. Por lo que fue una ciudad, en este caso, clave para los bizantinos. El comercio del Imperio Bizantino fue respaldado por una poderosa moneda de oro, llamada el Besante. La cultura bizantina en sí es sintética, ya que recoge, en este caso, las culturas, los aportes de la cultura romana, griega, cristiana, oriental, y sobre todo, los helenísticos. El gran aporte del Imperio Bizantino es que conservó y transmitió a Europa el legado de las civilizaciones griega y romana. La conservación la realizó mediante la copia, el estudio y la enseñanza del clásico en sus escuelas y monasterios. La transmisión occidente se realizó mediante la evangelización a los serbios, rusos, búlgaros, a través de los árabes, y con la llegada de los sabios y herritos bizantinos después de la toma de Constantino. En cuanto a la arquitectura, los elementos arquitectónicos que los bizantinos emplearon fue la cúpula, las pechinas, que eran unas bóvedas triangulares, y las plantas en forma de cruz griega. Si bien construyeron palacios y templos, son estos últimos la máxima expresión de su arquitectura. En Constantinocla se encuentra la iglesia de Santa Sofía, o Hagia Sofía, que significa divina sabiduría, con su enorme cúpula de 56 metros de altura, sobre pechinas, y su planta en forma de cruz griega. Para que tengan una idea de lo que es, en este caso, bueno, acá estaba yo. Una idea de la iglesia de Santa Sofía. Una idea de la iglesia de Santa Sofía. En este caso, la iglesia de Santa Sofía. La cúpula central, ¿no? Todas las estructuras, ¿ok? De esta iglesia en origen bizantino. También se encuentran otras iglesias en esta zona, como la iglesia de Santa Irene, los santos apóstoles, San Sergio y San Bajo. En Ravena, en Italia, se encuentran la San Vital, San Apolinar del Puerto, San Apolinar Nuevo. En Rusia, la llamada Santa Sofía de Kiev. En cuanto a sus esculturas y mosaicos, más que un verdadero arte escultórico, los bizantinos desarrollaron el relieve sobre discos de marfil o metal para conmemorar acontecimientos importantes. Donde sí destacaron fue en los mosaicos. Arte decorativo con cerámica vidriada que utilizaban para decorar los muros y las cúpulas de las iglesias. Los más logrados son los de Justiniano y su corte, y Teodora con su séquito en la iglesia en San Vital, en Ravena. Un ejemplo de mosaicos bizantinos. Para que vean que es un mosaico, es un arte en vidrio, ¿correcto? Parece. Parece. Ya, pues, pero estas figuras están, en este caso, sobre vidrio, ¿correcto? Sobre vidrio. En cuanto a los acontecimientos más importantes del Imperio Bizantino, como les decía, el primer emperador del Imperio Bizantino fue Arcadio, quien es uno de los hijos de Teodosio el Grande. Ya, o sea, es de que de la división él recibe, en este caso, el Imperio Romano de Oriente. Pero uno de los destacados es Justiniano, como les mencioné, ya, que representó, en este caso, o en su gobierno, representó el mayor acogeo y esplendor del Imperio Bizantino. El apolítico, el no cultural y el no artístico. Ya, ¿cómo es el ideal político y la conquista de Justiniano? Desde el primer momento que Justiniano asumió el cargo de emperador, se planteó como ideal político construir el antiguo Imperio Romano, derrotando a los bárbaros. Para hacer realidad este sueño, tuvo como colaboradores a los generales, un isario y un arces. Entonces, la primera región a la que él se lanzó a conquistar fue el norte de África. A ver, ahí recuerda quién dominaba el norte, o quiénes, mejor dicho, dominaban el norte de África. Los vándalos. Muy bien, los vándalos. Ok, entonces, fue a conquistar primero al reino de los vándalos en el año 538 después de Cristo. Desde ese lugar, el ejército marchó a la península itálica, donde después de una larga guerra, sometió al reino Ostrogodo, en el año 522 después de Cristo. La última región a la que él sometió fue la península itálica, la que en este caso arrebataron a los visigodos. Con estas conquistas, estuvo a punto de cumplir ese propósito de la unidad imperial. El Imperio Bizantino ya prácticamente abarcaba el Asia Menor, Palestina, Siria, Italia, el norte de África y el sur de España. Además, el control que ya prácticamente ejercía sobre el mar Mediterráneo. Sin embargo, después de la muerte de Justiniano, el Imperio va perdiendo de manera sucesiva territorio a mano de los Nombardos, que son el reino bárbaro que está en el norte de Italia, persas, árabes, entre otros. Una de las obras más destacadas de Justiniano fue, en este caso, su obra legislativa. El Imperio Bizantino heredó todo un conjunto de normas y leyes producidos durante la civilización romana, como las leyes del Senado, leyes de las asambleas, comentarios a las leyes de los puristas, sentencia de los pretores, edictos de los emperadores. Pero todo ese material se encontraba confuso y desordenado, con lo que Justiniano ordenó su simplificación y codificación. Se encargó de su tarea el jurista tribuniano y dio como fruto una gran obra denominada el Corpus Mirius Civilis, o sea, el Código de Derecho Civil, conformado por cuatro partes. El Códex, que es una recompilación sistemática de los edictos imperiales, el Digesto, que es un compendio de los comentarios a las leyes de los puristas romanos, las Institutas, que es una especie de manual para el estudio de las leyes romanas, y las novelas, que es una recompilación de los edictos del propio Justiniano. El Corpus Mirius Civilis fue la base de todo el sistema legal licentino y tuvo su vigencia hasta su caída. Lo más importante fue que fue una obra escrita en latín, con lo que también pudo utilizar la Occidente, convirtiéndose en la base del sistema jurídico europeo que, hasta la actualidad. Otras obras de Justiniano, por ejemplo, en Constantinopla, realizó una serie de obras públicas, como murallas, caminos, escuelas, monasterios, iglesias. La más importante fue la que vimos, la iglesia de Santa Sofía. La cúpula de la catedral se encuentra asentada sobre cuatro pilares enormes llamados cochinas. Por ello, tiene la apariencia de flotar en el aire. La base de la cúpula consta de 42 ventanas que producen un impresionante fuego de luces hacia el interior de la cúpula. ¿Qué hechos acontecieron prácticamente en el fin del Imperio Bizantino? En los siglos de 8 y 9, por ejemplo, en el Imperio Bizantino, se produjo un problema religioso llamado la crisis de las imágenes o la querella de los iconoclásicos. Ya, el iconoclás es aquel que en este caso no permite la adoración a imágenes, ¿ok? O no es de los que adoran imágenes. Entonces, el emperador tercero, León tercero, acusó de idólatras a aquellos que rendían culto a las imágenes e iconos religiosos. Por lo que en el año 730 tomó la decisión de eliminar dichas imágenes de las iglesias del Imperio. Como al partir de aquel de Constantinopla, máxima autoridad religiosa, estaba subordenado al Papa, el objetivo de dicha medida fue aumentarle un poder más al Patear. Además, le dividía a la población bizantina. La medida provocó la reacción con serena de los papas, quienes enfrentaron a los emperadores bizantinos. La crisis llegó a su fin cuando se restableció el culto de las imágenes, pero ya la unidad de la iglesia estaba reestructurada. O sea, el emperador bizantino no le gustaba el culto de las imágenes, por lo tanto, ordenó que no se permitiera el culto de las imágenes. ¿Esto qué provoca? Provoca, en este caso, la contradicción de los papas. No estaban de acuerdo, ¿ok? Si bien, posteriormente, se termina restableciendo las imágenes, el culto de las imágenes, pero ya había ya un no retorno de los papas. Y al decir, no, acá no podemos seguir. Y, en este caso, produce la siguiente crisis llamada el sisma de Oriente, en el año 1054. Se denomina así, en este caso, a la ruptura que sufre la cristiandad en el siglo XI, cuando la iglesia de Constantinopla decide separarse de la iglesia católica, lo que hasta el momento sigue sin resolver. O sea, hay dos primos enfrentados, la iglesia católica que ustedes conocen, pero también hay un primo del oriente que se llama, en este caso, que es la iglesia de Constantinopla y que actualmente se le conoce como la iglesia ortodoxa. es muy similar a la iglesia católica que tiene diferentes puntos. Cuando ustedes vayan a países asiáticos, se van a dar cuenta de que hay iglesias cristianas, ¿no?, católicas, pero también, en este caso, iglesias ortodoxas. La ruptura fue consecuencia del llamado sisma de Fosio en el siglo IX, cuando Fosio fue nombrado patriarca de Constantinopla. Acusó al Papa de intervenir en asuntos de la iglesia oriental, por lo cual lo expumulgó. En este primer intento de ruptura se prolongó por cerca de 30 años. Como los emperadores bizantinos se consideraban herederos de los emperadores romanos, y la ciudad de Constantinopla se consideraba la heredera de Roma, o sea, nosotros estamos siguiendo el legado Felipe Romano. Entonces, tenía que el patriarca de Constantinopla tenía más poder que el patriarca de Roma. En el año 1054, después, el Papa y el patriarca bizantino y el celular se excomulgan mutuamente. No, se excomulgan yo a ti. Se produjo la ruptura definitiva de la cristiandad. La iglesia de Oriente adoptó en este caso el nombre de iglesia ortodoxa griega, lo que les decía hace un momento. Y el fin del imperio en este caso se produce en el año de 1453, cuando los turcos otomanos dirigidos por Mahomet II toman la ciudad de Constantinopla y ponen fin al imperio bizantino. ¿Ok? Hasta aquí en este caso la sesión sobre el imperio bizantino. Nos vamos a ir a un recreo de 20 minutos. Regresamos para poderles explicar mayores detalles sobre el imperio bizantino. ¿Ok? Nos vemos, nos vemos con ahí los virtuales. A las 11 regresamos.